El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Que el pueblo unido jamás será vencido Que el pueblo unido jamás será vencido A vosotros unidos con la lucha El pueblo unido jamás será vencido Que el pueblo unido jamás será vencido Que el pueblo unido jamás será vencido Que el pueblo unido jamás será vencido Nos vamos a recibir con fuertes aplausos El candidato, el candidato presidente A nuestro hermano David Choquehuega Futuro vicepresidente del Estado Provinacional de Valeria A nuestros hermanos del Pacto de Unidad A la Dirección Nacional del MAS A nuestras autoridades que nos acompañan del municipio Candidatos a diputados, senadores Candidatos a diputados, senadores A nuestro hermano Andrónico Rodríguez Admirable esa conciencia social que tiene nuestro Andrónico Que nos da la esperanza de que los jóvenes serán Los que lleven las viendas del proceso Saludar a nuestra candidata diputada Alcaldesa de la ciudad de Vinto Valerosa mujer Cochabambina Valerosa mujer Cochabambina que nos mostró a todos A nosotros los varones también Cómo se defiende el proceso de cambio Saludar también a nuestras organizaciones sociales Nuestra federación de trabajadores campesinos La única Nuestra federación de mineros Nuestros profesionales Nuestros gremiales Nuestros profesores Nuestros regantes acá de Cochabamba A todos los sectores Quiero saludar en especial A nuestras seis federaciones Vanguardia en nuestro proceso en Cochabamba mis hermanos Saludar también de manera especial A con orgullo y todos vamos a estar toda la tarde he visto ya unas banderas que me han recordado mi juventud cuando peleábamos contra las dictaduras del 79 del 80 saludar a los hermanos y compañeros del partido socialista 1 muchas gracias por venir hermanos hermanas primero muy honrado muy orgulloso y muy disciplinado desde civil el mandato de las organizaciones sociales para llevar a nuestro proceso de cambio a la victoria del próximo 3 de mayo en estos momentos y luego de escuchar a nuestro presidente nosotros tenemos que dejar a un lado a la familia a los amigos por cumplir con la patria por cumplir con todo el pueblo boliviano que clama una victoria el próximo 3 de mayo mis hermanos, mis hermanas y los hemos convencidos y que hemos avanzado hemos hecho mucho durante todos estos 14 años tenemos una nueva constitución política que nos da más derechos que se conocen los pueblos originarios indígenas de nuestro país por primera vez hemos avanzado en recuperar nuestros recursos naturales de manos de las empresas transnacionales hemos avanzado hemos avanzado en hacer justicia social se distribuyen congresos a los bolivianos y a los bolivianos más necesitados del país hemos dignificado a los bolivianos hoy ser boliviano ya no es lo peor de la región hoy ser boliviano es la envidia de muchos países de muchos pueblos y eso no lo hemos hecho solos lo hemos hecho con todos ustedes todos hemos trabajado todos hemos hecho todos hemos aportado para lograr esto y nos han arrebatado en un golpe sangriento nos han arrebatado todo el trabajo que estamos haciendo y evidentemente hoy está en riesgo está en riesgo nuestra democracia está en riesgo nuestra economía está en riesgo nuestras políticas sociales está en riesgo está en riesgo el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos por eso tenemos que ir juntos unidos para ganar el próximo 3 de mayo tenemos que demostrarles en las urnas que vamos a volver a ganar ganaremos en octubre y ganaremos en mayo mis hermanos en este afán en este afán de hacer las cosas bien hemos cometido errores hemos cometido errores porque somos humanos pero con ustedes vamos a enmendar todos esos errores vamos a trabajar para recuperar el proceso para llevar a la victoria al pueblo y para sentir que somos los bolivianos que nos merecemos Bolivia merece más mis hermanos mis hermanas hay cosas hay cosas que nos preocupan hoy tenemos un litio que está en riesgo habíamos avanzado constituyendo una empresa con unos socios alemanes para industrializar para industrializar nuestro litio el sueño que queremos la industrialización de nuestros recursos naturales que no solamente hay que nacionalizar hay que avanzar en la industrialización y estábamos haciendo eso este gobierno de facto retrocedió en este negocio para los bolivianos y no nos vaya a extrañar que mañana una empresa norteamericana o una empresa transnacional venga a saquear nuestro recurso natural de litio por eso tenemos que defender nuestro proceso tenemos que defender nuestros recursos naturales como lo hicimos en 2005 como lo hicimos durante toda nuestra vida mis hermanos ahí hay una foto de Marcelo Quiroga Santa Cruz una foto que se sume la historia de nuestro país en una frase la historia de Bolivia es la historia del saqueo de nuestros recursos naturales desde la colonia española desde los españoles que sacaban la plata los varones del estaño las empresas petroleras y hoy nuestro litio está en riesgo no puede ser que un gobierno de facto que se dice transitorio quiera negociar algo que es estructural para los bolivianos para la economía del país como son los recursos del litio no debe hacer eso tenemos que oponernos no puede negociar que lo haga el gobierno que elija el 3 de mayo el pueblo boliviano y eso seremos nosotros hermanos también también está en riesgo nuestro gas con mucho esfuerzo habíamos nacionalizado el gas y teníamos contratos de venta al Brasil y a la Argentina hoy este gobierno de facto que se dice transitorio está negociando un contrato estructural para nosotros el precio y la cantidad de venta del gas al Brasil no puede hacer eso este gobierno no puede negociar los recursos naturales por eso tenemos que ganar el 3 de mayo nosotros tenemos que ser el pueblo boliviano organizado que administre nuestros propios recursos naturales no necesitamos de ellos también mis hermanos mis hermanas este gobierno de facto no ha tenido la capacidad de generar recursos no se está pagando el bono Juan Azucar no se está pagando a tiempo nuestra venta de dignidad para nuestros abuelitos para nuestras abuelitas está en riesgo el bono para su mundo para nuestros niños porque este gobierno es incapaz es un gobierno que no sabe entender las necesidades no sabe cómo hemos avanzado cómo se maneja la economía de un país y eso está en riesgo todo esto pone en riesgo y se genera incertidumbre dudas en la economía los microempresarios me dicen que han reducido a la mitad sus ventas que la economía no está caminando como antes los hermanos las hermanas van a los bancos y sacan su dinero de los bancos que ya tienen miedo y vuelven a comprar dólares como existía en el pasado ese temor mis hermanos mis hermanas significa claramente que no se confía en este gobierno de facto ni no se confía la economía a ningún gobierno neoliberal que no se confía